Hola chicos, bueno, ya estamos por aquí otra vez Vamos a ver, os traigo por aquí un... He preparado una canterita, eh, para los minerales Eh, para ver si, hombre, a ver si sale bien, eh, que sea guapito Y poner ya, por el mundo este, eh, y poner, repartir por ahí cantera de los distintos materiales, vale Bueno, vamos a probar, vamos a ir para allá Eh, vamos a ir con este Lo que si tengo que hacer es un... Margo algún tipo de arma para... para minar Uh, frena, frena, que me la pego Y tengo que volver a salir La he puesto por aquí cerquita, la canterita A ver, que tal que hay que ir haciendo pruebas ¿Qué pasa? Quieto, ahí... Aquí está bien Máma, eh, ahí la tengo Más o menos del mismo color que el terreno Unas piedras grandes de estas, vale Esas piedras hay que destruirlas Eh, que sería como... Como minarlas, ¿no? Y yo me parece a mí que me voy a tener que quitar de aquí Eh, porque si no me van a caer a mí ahí en todas las piedras Eh, vámonos... Vamos a ver si puedo subir por aquí un poco La verdad es que yo minero no... No he sido nunca Eh... Las técnicas de minado no las domino Eh, bueno, desde aquí ya se puede decir Eh, anda, que esto dispara Y ahí aparecen nuestras... Nuestros minerales Y a los cuales hemos recogido amazonites Tienes, ¡uh! Es el más caro Ese es el común, 45 Es que estas no tienen... Que no tienen... No sé si habrá alguna más... A ver, estas no tienen realmente... Y ahora, ¿quién se va con el coche? Bueno, aquí... Lo que había allá lo he recogido ¡Ah, no! Que todavía hay más ¿Eh? Otra Y ahí arriba hay más Otra Y aquí hay otra Otra... ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es una mina Nunca mejor dicho Por ahí había otra Por ahí había otra ¿Sí? Esta otra ¿Sí? Hombre, parece divertido Parece, parece divertido ¿Eh? Ya tengo un montón de... De material ahí para... A ver, mi inventario ¡Oh, qué bien! 14, 20, 12 y 15 Esto para luego cambiarlo Por... Por... Por coin Por moneda De oro ¿Eh? O para... Fabricar alguna cosita Nos va a venir muy, muy, muy bien Bueno, pues... ¿Eh? ¡Ah! Hemos dicho 15, 12, 20, 14 Voy a guardar aquí Puedo guardarlo Y voy a salir Y me voy a salir del juego Como voy a aparecer en el mismo sitio Que he guardado allí ¿Eh? En el mismo sitio Sino que las piedras están... ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? No tendremos que ir... ¡Ah! Que no tengo coche ¡Ah! Porque el coche no ha aparecido Bueno... Pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué no me ve! ¡Uff! ¿Y ahora quién subes? ¡Uff! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cantidad! esto hay que hacerlo para para que no se pueda no se pueda hacer porque si no aquí está el oro y el mono aquí se harta uno aquí se harta uno yo quería guardar para saber si la cantidad que tenía 17, 21, 14, 18 vamos a salir vamos a guardar vamos saliendo del juego vamos a entrar vamos a entrar otra vez a ver si tenemos si el el sistema de guardado que hemos hecho está correcto vamos a ver minerales 17, 21, 14, 18, correcto el sistema de guardado lo tenéis en en vídeos anteriores en dos o tres vídeos anteriores ¿vale? y ahora creo que no me queda más remedio que que irme para allá andando esto tenemos que hacerlo para que aunque se reinicie no se pueda volver a un poco complicado no aparezcan los materiales o o lo que es la mina esa la canterita esa mejor dicho aparezca en otro sitio ¿no? no hay si alguno tenéis alguna idea porque yo ahora mismo estoy en blanco pero yo ahora mismo adiós yo quiero un trato por la cúpula por la cúpula aquí es para todas las pruebas y eso salir aquí no salir allí en la canterita a ver si me comentáis que os parece el tema este de de los vídeos estos de de los minerales esto y y las carteritas y todo eso a ver si me vais comentando por ahí que os parece ¿vale? yo creo que no sé a mí me gusta el minar y todo eso voy a guardar antes de montarme en el en el vehículo guardo y ya me quedo aquí ¿eh? y me voy a montar en este que quiero probar este ¡puf! madre mía lo que le falta es el ruido las luces y da conducción porque esto contra más rápido más pronto te la pegas ¡toma ya! bueno pues con esto ha sido todo y os dejo hasta el próximo vídeo ¿vale? dadle por ahí un clic a me gusta e inscribirse y 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 Gracias por ver el video.